muy buenas a todos soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal hoy vamos a revisar la cuenta de nuestro amigo Subsewin2923 de eso ya había hecho esta review pero el audio salió caca entonces hay que volver a hacerla bien vamos a ver qué tal está la cuenta de nuestro amigo Subsewin recuerden dejar su like comentario suscribirse activar la campanita y compartir el vídeo si pueden hacerlo eso para llegar a los 500 subs que es la meta para poder alcanzar o poder por lo menos aplicar para el agente estrella que es lo que queremos para poder dar cristales tener acceso anticipado a las actualizaciones etcétera 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 así que me ayudará mucho si compartes el vídeo dejas tu like y si no estás suscrito por favor suscríbete es gratis vamos a ver qué tal está la cuenta de nuestro amigo Subsewin2923 de Infinity War T número 2 nivel 2 la alianza a ver qué tal está ya después del spam vamos a ver los cromos ya para mí no es una sorpresa porque como dije ya había grabado esto pero el audio salió muy mal espero que este salga bien si lo están viendo porque salió bien si no ni modo este de Ant-Man tiene daño crítico pg max tiempo de control de masa velocidad ataque todas las defensas todos los ataques el cromo está bien dentro de lo que cabe porque tiene defensas todos los ataques velocidad ataque tiene daño crítico pg max son buenas estadísticas en verdad la única que se puede destacar un poquito a lo negativo sería quizá un poquito de todas las defensas y un poquito de todo el tiempo control la basa le faltaría el tiempo de recarga pero no está tan mal la verdad vamos a ver qué tal está este de Loki tiene todos los ataques tiempo de recarga y normal defensa índice de recuperación ataque físico y el buff de ataque físico está bastante regular está bastante bien lo único que le faltaría quizá sería el ataque de energía pero tiene normal defensa tiene ataque físico e incluso el índice de recuperación ayuda bastante más el buff un nivel un poquito bajito pero está bien tenemos este de Capitán América tiene defensa física y normal defensa esquiva resiste el rayo ataque físico y el buff de penetración de defensa este se pueden se puede mejorar pero yo prefiero cambiarlo porque en verdad se queda un poquito corto yo pondría cualquier otro premium como el de Thor Ragnarok o el de Loki de Thor Ragnarok por este cromo yo lo cambiaría al 100% tenemos este de Marvel Future Fight tiene índice de recuperación ataque de nerí, ignorar defensa tiempo de recarga defensa física y todas las defensas tiene un nivel muy bajito se podría combinar o de por sí reemplazarlo por el de Bishop que sirve bastante o algún premium como lo que ya mencioné este de Groot tiene daño crítico ignorar defensa resiste al fuego tiempo de control de masa todas las defensas y ataque físico este cromo no se puede puede salirte bastante bueno de hecho yo lo usé por un tiempo porque da buenas estadísticas pero hay mejores entonces lo que yo haría en resumo este se puede dejar ahí por un tiempo si si deseas pero yo haría lo siguiente cambio este por el de Thor Ragnarok cambio este por el de Loki de Thor Ragnarok cambio este por el de Bishop y me quedo así con este de Ant-Man este subirlo un poquito más el nivel pero está bien y los otros tres pues ya lo mencioné es lo que yo haría vamos a ver los efectos tiene 14% de todos los ataques tiene 18 de ataque físico 8 de ataque de energía 29 ignorar defensa 13 de tiempo de recarga pues el tiempo de recarga está muy bajito el promedio siempre que recomiendo es de 27 a 34 y está muy por debajo 29 ignorar defensa siempre recomiendo entre 18 y 20 pero 29 bueno mientras más mejor ataque energía lo mismo 18 y 20 está en 8 ataque físico 18 y 20 está en 18 está regular on y todos los ataques pues siempre se recomienda que esté por encima del 30% está en 14 solamente eso porque si haces lo que te digo de los cromos va a mejorar si es cierto que tiene por ejemplo mucho daño crítico tiene buena de todas las defensas un tanto de vida defensa física índice de recuperación pero al fin al fin al cabo lo que mejora en verdad tu cuenta son las estadísticas de ataque y el tiempo de recarga al final lo que en verdad mejora full 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 porque ok el pg max y la esquiva son dos cosas bastante útiles en este juego pero se puede tú la puedes ayudar al personaje equipándole urus de esquiva urus de pg max que te puede ayudar bastante esto es verdad lo mejor es sacarlo con los cromos y no tanto con urus porque el porcentaje que te dan no vale tanto la pena son cosas bien mi manera de pensar yo prefiero mejorar los cromos y que los urus sean de vida de esquiva etcétera a que sea al revés que tenga mucha esquiva y mucha vida en los en los cromos pero poco ataque o un poco ignorar defensa o poco tiempo de recarga en los cromos yo lo prefiero así vamos a ver qué tal están los personajes tienes a este capitán américa con el traje mítico con defensa física yo lo cambiaría por cualquier otra cosa sinceramente puesto tipo uno ojo de alcohol me imagino que es para pv además de que tiene un pc de energía su velo por lo menos el 180 por ciento 200 por ciento que es el máximo si deseas el ojo de alcohol le va bien para pv bueno este que además porque tu cuenta tiene un poquito que queda un poquito corto el pv así que es el tiempo de recarga eso te ayuda bastante para el pv pues el pc de energía pues es el que mejor le va para pv el traje nuevo no te lo recomiendo comprar quédate con este porque no hay mucha diferencia en los urus que eso fue lo que obviamente vi cuando te hice la review que no has visto que no viste pues te recomiendo lo mismo que te recomiendo en ese momento dejar de ponerle defensas a los personajes ponerle vida si se quiere ponerle vida aquí ponerle daño y penetración de defensa ataque físico lo mismo vida penetración de defensa ataque físico vida penetración de defensa ataque físico el daño del daño crítico y el índice crítico a tu a tu a tu voluntad si lo quieres poner lo pone pero es lo que yo recomiendo y obviamente amplificarlo porque el único que creo que está amplificado es este no del todo entonces hay que invertir en eso tenemos el spiderman yo bueno este personaje para los gustos los colores para los gustos los colores por cierto capitán américa si te interesa algún día para pv es el pc de destrucción que mejor le va spiderman el pc de paciencia es el que mejor le va para pv pues me imagino que cualquiera de pv en ira energía o whatever nunca he visto un experiment para pv la verdad tiene el traje legendario con tiempo de control de masa cualquier otra cosa es mejor puesto tipo 2 turbo pues tiene casi todo despertado wow te gusta mucho spiderman un obelisco aquí que no la gran cosa el mejor aumento del daño o que te dé un invencible para que aguante más y pueda meter de la araña es lo que recomiendo y lo mismo ponerle los urus legendario heroico no legendario no hay que dejarse de vaguesa legendario y amplificar los a tu gusto pero spiderman lo mismo que capitán américa ataque físico si se quiere un poco de ignorar defensa y sobre todo esquiva pero con el pc de paciencia si se lo consigues ya la esquiva creo que nos van a ser necesario equiparla tenemos a capitana marvel tiene el traje en heroico puesto tipo 1 táctica de espionaje le va mejor fuerza de un cargado al 300% con un pc de destrucción le iría muy bien destrucción para pv p ira para pv y obviamente cambiarle el conjunto de isos y subirle los isos y lo mismo para ella ponerle euros de ataque de energía penetración de defensa ataque de energía penetración defensa nada de defensa física ni nada de defensa de energía eso nos sirve ponerle de fe ponerle penetración de defensa perdón y ponerle índice crítico daño crítico si se quiere pero lo importante es ponerle siempre a los todos los personajes siempre lo mismo en cada pieza 2 del ataque de lo que ataque si ataque físico ataque de energía y lo otro es complementario puede ser penetración de defensa índice crítico daño crítico penetración de defensa lo que le falta a tu cuenta si es para pvp vida o esquiva es un es como para así decirlo un consejo general ironman pasó de él porque es un personaje muy malito le hay que hacerle justicia ese personaje todavía yo siento que le falta el loki pues el traje subla mítico se forma fácil con misión dimensional para que te cuente o sea el cromo y en verdad como vale muchísimo la pena lo mismo para thor el thor el thor de ragnarok el traje de thor ragnarok sublo también a mítico igual que este para que te den el cromo ese personaje con un nuevo traje es bastante útil charon rogers yo la copia la pondría en tier 3 principal más rápido mil veces que este men eso no sirve ya está te faltan me imagino que los cubos que los fragmentos sube la tier 3 te va a faltar y uno de detonación y te la recomiendo a ella con el nuevo traje es una maravilla lunes no excelente personaje con un nuevo traje también hace muchísimo daño en pv este men sirve con un ppc de ira para pv un pc de autoridad para pvp con el traje que obviamente mejor le vas danos no lo suba por ahora hasta que tu cuenta no tenga por lo menos 4 o 5 tier 3 es mi recomendación porque tanos tanos y jean gray son personajes que se son como como la cúspide sac entonces mejor sacarlos después danos jean gray y apocalipsis esos personajes cuestan demasiado y venir a sacarlo como tercer tier 3 o cuarto tier 3 o quinto tier 3 quinto quinto es pasable pero cuarto tier 3 tercer tier 3 eso es como que un desperdicio porque se gasta el doble de materiales o sea que tú ahí pudiste haber hecho a dos tier 3 en vez de a uno y tu cuenta como está ahora mismo que no tiene tantos tier 2 lo mejor es si vas a subir más tier 3 que sean baratos y obviamente subir más tier tier 1 a tier 2 es lo que puedo recomendar en tu cuenta pero nada sub se win si te gustó la review déjalo en los comentarios si tiene algún algo que opinar pues lo deja en los comentarios también para yo leerte y sobre todo deja tu like comenta y si no estás suscrito que mal lo dudo porque normalmente reviso siempre que estén suscritos para hacerles review nada ya debo del spam nada vamos a ver qué tal está la siguiente cuenta hacemos una pausa y volvemos y por cierto voy a revisar si el audio está bien porque si no me voy a cagar en todo muy bien continuamos con nuestro amigo pfizer 97 luego de ver que el audio estaba bien así que si estás viendo este vídeo porque no tuve un fail con el audio que me me costara no poder grabar porque no sé qué estaba pasando por cierto las más feo no puede ser bueno vamos a hacerle otra vez la realidad pfizer por segunda vez igual que a sub se win porque los dos salieron en el mismo vídeo con el mismo problema de audio así que vamos a ver qué tal están los cromos para no lograr mucho la review porque es muy tarde lo yo normalmente está ahora lo que hago es que render hizo y dejo subiendo el vídeo pero cuando voy a renderizar lo escucho un ruido al comienzo del audio y cuando miro más para adelante está todo el pinche vídeo con el mismo pinche ruido entonces como que es como que se entiende lo que digo pero no voy a estar subiendo un vídeo con tan mala calidad no me gusta como subí uno hace poco que tenía la pantalla reducida y eso no me sentí bien ni siquiera lo compartí ni nada porque lo subí por no dejar entonces eso no me gusta me gusta que tenga buena calidad entonces vamos a vamos a hacer la review ahora aunque el audio está funcionando correctamente tenemos este de marvel footify de otra vez tiene índice de recuperación ataque de energía resiste tiempo de recarga resiste resiste entonces esa resistencia la ignoro porque en verdad está muy mala tiene un muy mal nivel si te gusta el cromo y no tiene nada mejor que hacer combina lo porque en verdad está muy malito lo único bueno que tiene el ataque de energía y el tiempo de recarga fuera de ahí todo nos sirve tenemos este de los vengadores tiene pg más que no las defensas resistencia tiempo de control de masa daño crítico resistencia pues otro cromo que en verdad no vale tanto la pena yo lo cambiaría por el de por el de loki de emisión dimensional al 300% lo sacaría corriendo y pondría el de loki que el de loki te dé malas estadísticas aquí o no son mejores que las dos que te da que es todos los ataques y tiempo de recarga superan todo todo lo demás entonces yo lo cambiaría al 100% no sé ni siquiera porque no lo tienes el de vuelvo y repito el de loki de emisión dimensional ojalá y acordarme y ahorita te lo enseño para que vean que fácil y facilísimo de sacar tenemos este de bicho vigo se saca igual de hecho que con el de lo que si yo no te voy a enseñar nada porque si tienes este es porque te salió en algún momento el de loki y no las no lo has querido poner porque o no tiene la orientación o no quisiste así que bueno yo te recomiendo quitar este o quitar este por el de loki el mil veces mejor que este el de loki tenemos el de bicho vuelvo y repito tiene todos los ataques esquiva ataque de energía velocidad ataque resistencia y resistencia pues de aquí para arriba está muy bien de aquí para arriba pero de ahí para abajo basura entonces hay prioridades déjalo así porque por ahora te dan dos bueno dos muy buenas estadísticas y tiene un nivel regular o prefiero que te enfoques en estos dos o que lo cambies o que lo combines a tu decisión tenemos este de pantera negra tiene ataque físico y normal defensa tiempo de recarga índice crítico índice de recuperación y defensa física aquí tienes que buscar todos los ataques tampoco está en prioridad porque prefiero que mejores esos dos cromos antes de ponerse a combinar este cromo que es un poquito tedioso pero vuelvo y repito prefiero que cambies estos dos y luego enfocarte en lo demás tenemos este otro de guardia de la galaxia tiene velocidad ataque resistencia al veneno ataque esquiva defensa física índice de recuperación índice crítico bueno amigo lo único que se salva ahí se le esquiva sinceramente y un poquito la velocidad de ataque y el índice escrito pero fuera basura bueno consejo general a ver tienes el de pantera negra es un muy buen cromo quieres mejorar tu cuenta es lo siguiente cambia este por el de loki de misión dimensional consigue el del traje mítico de thor ragnarok o el de loki de thor ragnarok whatever y quita este y si consigue los dos entonces quita este entonces tendrás tres cromos premium tres como premium y dos cromos free que serían el de bicho y el de loki de misión dimensional que son todos muy buenos es lo que te puedo recomendar porque en verdad estos que estos que tienes sacando a sacando el de bicho vial de plantera negra son muy normalitos entonces no te van a aportar mucho la cuenta si lo haces como te digo te vas a acordar de mí tenemos los efectos tiene 8 de todos los ataques tiene 8 de ataque físico 13 de ataque energía 17 de ignorar defensa y 10 de tiempo de recarga pues las estadísticas hablan por sí solas tienes 20 por ciento de índice de recuperación para que tanto y sin índice de recuperación 20 por ciento de resistencia al veneno pero dime dios mío 16 por ciento de resistencia al frío eso es demasiado en estadísticas que en verdad al fin al cabo no te aportan tanto la cuenta ok pueden servir para algo si son si son sacadas sin ningún sacrificio en el sentido de que sean por colecciones y cosas así que quizá te aporten un 3 por ciento pero pero así usa un 20 por ciento gastado en eso ese 20 por ciento tú lo tuvieras en todos los ataques y tu cuenta estaría muy diferente a como la tienes ahora pero eso lo que tiene que buscar y si lo hace como te digo vas a acordarte de mí entonces eso hay que mejorar el tiempo de recarga el ataque de energía todo eso hay que mejorarlo todo 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 todos los ataques por encima de 30 por ciento es lo que siempre se requiere esto en 18 o 20 estos 18 o 20 estoy en 18 20 y esto entre 27 y 34 es lo que siempre se recomienda vamos a ver qué tal están los personajes tienes tres personajes en tierra 3 vamos a ver cómo está capitán américa no hace nunca falta tiene el traje heroico pues tipo 2 respaldo estar que le va mejor fuerza de azul cabreado si lo quieres para para que haga un poquito más de daño u ojo de halcón si es para pv nada más cualquier cosa que aumente el daño sirve por ejemplo en este caso aunque está un poquito bajito pero yo prefiero que le pongas un pc de energía o un pc de destrucción para pvp con fuerza de azul cabreado o como ya te dije un ojo de halcón mejor dicho y los urus siempre doy el mismo consejo general ponerlo todos por lo menos legendario ponerle a tu gusto lo que piense que mejor le va que no sea defensas ni índice de recuperación ni nada de esa cagada que en verdad al fin al cabo a mi gusto no sirve eso de índice de recuperación de defensa física defensa de energía para mí mi opinión no aporta mucho al personaje porque eso de índice de recuperación defensas etcétera pues son es un slot de euros que te puede servir para cualquier otra cosa que aporte más al personaje como vida por ejemplo yo prefiero mil veces tener vida y esquiva en el personaje que uno duro de índice de recuperación o defensa no sé si opinen igual que yo pero yo opino así tenemos a este men paso del verdad porque prefiero que ese pc de energía se lo pongas a capitán américa y te va a servir más que hay más que un poquito corto si te gusta amén carlos gustó los colores verdad pero lo que sí te puedo aconsejar de un personaje que no mencionó mucho porque siento que está un poco flojo es que tienes que ponerle fuerza de un cabra cabreado turbo u ojo de halcón ya que es un personaje para pv ojo de alcoholería bastante bien porque te ayuda con el tiempo de recarga y el pc de energía subirlo por lo menos al 160 180 por ciento y si no sé si lo quieres mejor todavía el 200 por ciento es mi recomendación y cambiarle el conjunto de eso porque sinceramente para los pvp se usa siempre o poder de la binaria o fuerza de dulca breado para los pv se usa siempre turbo u ojo de halcón entonces tiene que enfocarte en que tus personajes tengan ese conjunto puede variarse porque hay muchísimo conjunto hay muchísimas estrategias que puedes formar pero los casos más frecuentes o lo que más se usa o lo que como predefinidamente la gente busca es siempre fuerza de dulca breado un personaje que quieren hacer bastante daño y necesitan velocidad de ataque y un ojo de halcón perdón para personas que son solamente para pv de fuerza de un cabra más para personas de pvp y poder de la binaria si se tiene un pc de regeneración o whatever entonces es como que siempre como que repetitivo no hay mucha mucha ciencia hay algunos casos en el que dependen de otro tipo de conjunto de isos para sobresalir pero eso son casos pequeños el 90% de los casos son fuerza de dulca breado poder de la binaria ojo de halcón y turbo entonces por ejemplo es sencillo mira capitán américa de los mencionados que crees que le va mejor bueno si le pongo poder de la binaria o poder del binario no sé cómo se diga le va a dar un escudo de vida capitán américa tiene bastante vida así que le va a ser un escudo bastante fuerte pero no va a tener mucho daño porque el poder de la binaria le da incluso índice de recuperación que eso no le sirve al personaje porque no se cura entonces por la parte del índice de recuperación como que no encaja mucho ahora si pienso ponerle fuerza de un cabreado el personaje va a aumentar el daño y va a tener más velocidad de ataque entonces si le pongo un pc de destrucción más fuerza de un cabreado cuando se le active el pro del pc de destrucción y el pro del conjunto de isos va a partir madres o pero mire entonces la mejor combinación para capitán américa es fuerza de un cabreado con un pc de destrucción para pvp y para pv ojo de alcohol y energía o turbo fuerza de un cabreado también le sirve entonces es como lo mismo como repetitivo como como que se repite pero puede variar depende de cada quien cada cabeza es un mundo cada quien él elige y forma sus propias combinaciones para los isos y urus y whatever pero lo te digo como hablando generalmente y lo mismo para este ojo de alcohol por ser un cabreado turbo lo mismo para esa fuerza de azul cabreado es que el que mejor le va puede poner el ojo de alcance para pv mira esta tiene pc de destrucción con el 200 por ciento por ejemplo fuerza de azul cabreado aquí y en tier 3 el personaje literalmente va a partir madres porque cuando se le activa el pro de aquí del 200 por ciento mal pro del 32 por ciento de fuerza del cabreado sería un total más pero malo más la habilidad de ella la pasiva de ella que aumenta los potenciadores o sea literalmente es una bestia y bueno no ni te voy a decir nada porque es una una bestia totalmente el personaje entonces te recomiendo cambiar el conjunto de isos por fuerza de azul cabreado y te vas a acordar de mí dejar de ponerle defensas dejar de ponerle bueno recarga me imagino porque te hace falta pero son slots gastados mejor enfocarte en los cromos e ir modificando todo de a poquito mi recomendación jean gray le va muy bien el pc de autoridad pero le iría mejor fuerza de azul cabreado turbo está bien entre comillas está bien pero fuerza de azul cabreado le va mucho mejor tiene el traje en avanzado puesto tipo cero falta despertar los isos está bien el conjunto en no no es el mejor pero está bien está bien no 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 hay que exigir tanto tampoco en ese sentido y lo mismo deja de bueno este le va a índice de recuperación porque se cura pero apple esquiva y que con la esquiva y la habilidad número 13 ella misma se empieza a curar sola no necesita tanto de esto es mi opinión ahora si te gusta así y lo viste de alguna guía así o lo que sea porque mira por ejemplo esta pieza está muy bonita ataque de energía ataque de energía índice de recuperación pg max la pg vida whatever e índice de recuperación te faltaría amplificarlo todo para que esté más precioso pero mi opinión de mi jean gray vamos vamos a ver a mi jean gray no es o sea te la voy a poner de boceto no eso no es nada más no es no no es nada nada por echar en cara ni nada mira tenemos en el ataque de energía de energía penetración vida y esquiva vida y esquiva vida y esquiva esquiva penetración de defensa le faltaría la vida pero cálculo que ya con la penetración de defensa y la esquiva le va bastante bien aquí más penetración de defensa etcétera entonces yo le pongo esquiva la esquiva ya no se la pongo más porque ya llegó al link casi me casi sale falta un poquito para el top lo puedo mostrar que lo que pasa que le he ido modificando porque se pasó y entonces le quise reducir esta parte porque ya es el 75 es el es el máximo y no quería que estuviera tan arriba entonces como que trato buscar un equilibrio entre no pasarme para sacarle el mayor provecho vuelvo y repito es un boceto que estoy utilizando pero es más o menos para que tengas una idea porque la mí incluso tiene pc de autoridad entonces es lo que yo recomiendo más esquiva y más vida y no tanto de que defensa ni índice de recuperación ni nada de esa de esa cosa que al fin y al cabo yo saco la guía de mi jean gray los a la equipación que yo la de mi jean gray es viendo los que están en top 1 las mejores jean gray entre comillas la mejor equipadas y más o menos se parecen a esas y no equipadas la que están en el top sino la para pvp que hay algunos jugadores que siempre están ahí como en el top de vibranium y tienen muy bien equipadas a jean gray entonces es mi consejo el personaje que yo recomiendo subir como siempre strange subirlo a tier 3 bastante buen personaje con fuerza de azul cabreado si es para pv ojo de alcohol le va perfecto con un pc de ira y si no se tiene ira energía o cualquier otro pc de pvp pv perdón éste le va muy bien el nuevo traje o lo mismo fuerza de un cabreado le iría bastante bien en los conjuntos es el problema que mira por ejemplo lo único que tiene fuerza de un cabreado es éste y no es que el personaje sea la gran cosa a éste fuerza de un cabreo también que le va con un pc de ira un pc de energía le va regularon y bueno personaje que yo recomiendo subir obviamente charon rogers en tier 3 excelente personaje con el nuevo traje otro personaje que yo recomiendo subir por cierto sube el traje ya mítico porque está en legendario le falta poco éste también consigue el traje para subirlo a mítico y tanos puede subirlo a tier 3 cuando ya igual dije anterior en la anterior review tengas por lo menos 45 tier 3 te adelantaste un poco con jean gray porque jean gray bueno ya está en 67 no le falta tanto entonces no sé es yo en ese punto subiría ya obviamente a jean gray al tier 3 que te va a costar bastante y después entonces farmearía charon rogers al lunes no a deadpool cualquier otro personaje y después entonces a tanos o de por sí ve por directo portando nadie sabe vuelvo y repito este juego te da la libertad de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo yo te digo más o menos lo que yo haría lo que yo 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 haría así que nada espero que te haya servido de algo si te sirvió déjamelo saber pfizer 97 infernal zone es la alianza nivel 30 pues nada chicos eso fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si les gustó de en su like comenten suscríbanse activa la campanita no lo que tenga que ser compartan el vídeo y recuerden que queremos llegar a los 500 subs para ser agentes estrellas faltan todavía 110 para ser exactos y necesito su apoyo para poder hacerlo porque sin ustedes no sería posible así que muchísimas gracias gracias por ver el vídeo gracias por llegar hasta aquí mi nombre es exos esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chicos adiós chau